Crítico Radio, recuerda exactamente de cinco a seis de la tarde de lunes a viernes estamos aquí al pie del cañón y bueno pues tenemos el gusto de que nos reciba la llamada el diputado federal del PAN por el estado de Veracruz, Enrique Pérez Rodríguez licenciado en Derecho por la Universidad Veracruzana, el tema Veracruz vive un verdadero estado de emergencia y bueno pues aquí lo tenemos vía telefónica diputado, ¿cómo está? Buenas tardes Buenas tardes Rubén, un saludo para ti y para tu auditorio, a tus órdenes Pues queremos conocer su punto de vista acerca de lo que está sucediendo los hechos de violencia contra periodistas que se han registrado últimamente allá en la entidad de Veracruz Bueno mira Veracruz efectivamente como lo dices vive un estado de emergencia en materia de seguridad, tenemos hechos muy lamentables como tenemos 19 comunicadores muertos en este periodo gubernamental tenemos una alta incidencia en materia de delitos tenemos en la zona sur de la entidad en la zona de Coatzacoalcos, Minatitlán un promedio de un secuestro diario el día de ayer en la zona cerca de Veracruz Boca del Río seis cadáveres y así te puedo enlistar todo lo que está sucediendo en este sentido de Veracruz lamentablemente nos tienen sumidos en una etapa oscura para Veracruz y que definitivamente ya queremos salir de ella Ahora respecto a las autoridades diputado pues ¿qué opina usted? ¿qué está haciendo la autoridad competente en este aspecto? ¿qué está haciendo nada lo que sucede? Te digo la sociedad está ya harta de este tipo de situaciones que no permiten un desarrollo en Veracruz se ven afectadas las circunstancias en materia de turismo si tú vienes a Veracruz vas a ver que esa alegría de los veracruzanos ya es miedo porque te vuelvo a repetir vivimos una situación muy muy difícil en Veracruz en materia de inseguridad Ahora una de las cosas que llama la atención es que la gendarmería nacional pues ya está en algunas zonas de Veracruz y sin embargo aún así no hay resultados diputados sigue habiendo secuestros todos los días Así es hace un ya más de un mes el gobernador anunció que llegaba la gendarmería para el sur de Veracruz para atajar la incidencia delictiva en la zona de Coatzacoalcos y bueno no ha hecho presencia este grupo de fuerzas federales pero definitivamente lo que pasa es que no tenemos policías confiables no tenemos autoridades que estén comprometidas en materia de procuración de justicia y el sector de procuración de justicia y de seguridad creo que está fallando en Veracruz ahora tenemos otra situación también diputado usted ha hecho comentarios acerca de Javier Duarte durante su administración pues el reclamo es por su parte o lo que usted ha comentado es que debería ya de dejar su puesto ¿no? ¿qué nos puede decir a este respecto diputado si es tan amable? yo creo que Veracruz en esta administración vive unos momentos más oscuros en su historia de gobierno este gobierno se ha caracterizado por la opacidad se ha caracterizado por la falta de transparencia y sobre todo por el saqueo de los Veracruz a los recursos de los veracruzanos se han robado la salud de los veracruzanos al llevarse los recursos del seguro popular se han robado también los recursos para la infraestructura que nos falta en Veracruz se han robado también los recursos de la educación y estamos precisamente ya los veracruzanos hartos de esta situación ya queremos que esto acabe como te decía entonces el llamado diputado es a que las autoridades competentes pues ya hagan su trabajo usted directamente a quien quien piensa que no está haciendo su trabajo en este caso en esta situación que está viviendo Veracruz el gobierno federal debe abrir más los ojos en Veracruz recordemos que en días pasados el vocero de la presidencia y el vocero de la Procuraduría General de la República anunciaron acciones de inconstitucionalidad contra hechos que a todas luces contrarios a derecho porque quieren imponer a modo fiscales anticorrupción salas anticorrupción pero a modo con el objeto de garantizar solamente impunidad y esto no puede ser posible Veracruz ha sido saqueado Veracruz no puede seguir soportando esta situación correcto diputado pues nos gustaría saber si quiere agregar algo más en esta entrevista y en esta en esta tarde es necesario que las autoridades del gobierno federal del gobierno de la república pongan más atención a Veracruz siguen sucediendo cosas en Veracruz que lastiman mucho a los veracruzanos en todos los aspectos ya te repito es necesario hacer algo de inmediato por parte del gobierno de la república correcto y diputado en otros tenores que quisieramos nada más saber su comentario qué opinión le merece las acusaciones directas de Carmen Aristegui a la presidencia por acoso a ella y su equipo ¿tiene usted algún comentario al respecto que pueda compartir con nosotros? Mira no no conozco el tema y sería muy aventurado de mi parte hacer algún comentario a la ligera porque solamente he visto lo que han reproducido los medios de comunicación y es un tema en que guardaría el silencio por desconocimiento a fondo del asunto al contrario muchísimas gracias diputado federal del PAN por el estado de Veracruz Enrique Pérez Rodríguez un fuerte abrazo y los micrófonos del punto crítico están abiertos de sus órdenes para lo que se le ofrezca aquí estamos por supuesto con información útil para la toma de decisiones diputado que tenga muy buena tarde igualmente muy buenas tardes un abrazo gracias un abrazo muchísimas gracias no lo olvide www.elpuntocritico.com si usted quiere volver a escuchar esta entrevista o quiere estar bien informado como debe de ser el derecho de los ciudadanos a ser informados y el de los medios de informar no debe estar supeditado por el aplauso a las autoridades el hecho de que Enrique Peña pida perdón es una aceptación de que hizo mal las cosas es un comentario por supuesto y el punto crítico de la noticia esta tarde regresamos después de una pausa sigue escuchando el punto crítico información útil para la toma de decisiones ¿en serio?